Ya, no, en los 400. Kabuki, el de afuera, ¿cuál es, mi amigo? Kabuki, el otro es este... Mister Chochito. Mister Chochito. ¿Cuánto pases a guardar, mucho? ¿Ay, qué es esto? 51-3, don Torcuato. 51-4 con 13. Van con todo la pareja. 36-3, viene esa pareja. 20, a guardar. Chocho, es la revelación, Chocho. 49-3 con 12-3, 12-4 esa pareja. 12-3, 12-4. 49-3 con 12-3. Llegaron juntos, ¿no?